¡Otra vez! Otra vez, otra vez, otra vez todo es así Los futbolistas a cobrar miles y miles de millones Y las paletas a currar por una casa en condiciones Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez todo es así Los periodistas a inventar Vender el mundo a su manera Y los juguetes a plantar Cabeles en la primavera Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez todo es así Fue jubilado avenidor Rechazo para el inmigrante Censura para el transgresor Y los papeles por delante Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez como es así Los precios vuelven a subir Las cerdas no entran bien en celos Lorenzo vuelve a salir Y mi cerveza por delante Y mi cerveza pone suelo Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, todo es así Todo es así, si no lo intentas no lo vas a cambiar